En el Centro Cultural de España, Montevideo, fue inaugurada la muestra Unos ojos vivos que piensan, del fotógrafo español José Suárez, que busca unir su vida y su obra en una sola exposición. Así lo explicó José Luis Suárez, sobrino del fotógrafo y uno de los dos comisarios de la muestra. Y la importancia de esta exposición es que presentamos, como decía antes, de una forma monográfica, toda su obra, toda su obra, las diferentes etapas que él realizó, los diferentes trabajos que él realizó, y van acompañados de un aspecto, digamos, para hacer más dinámica la exposición y para que se entienda mejor, que son los objetos, los libros que publica, las fotografías personales de estas diferentes partes de la vida, que dan un cierto calor y un dinamismo a la exposición. José Suárez, que nació en Eurense, debió exiliarse en 1936 en España tras el golpe de Estado en España, con el que se inició la guerra civil. Por cuestiones políticas tiene que emigrar en el 36, cuando está filmando la película Mariñeiros, llega a Buenos Aires, se dedica al cine en Buenos Aires, durante unos años, y después, y esta es la particularidad, y es una de las cosas por que esta exposición está aquí, desde el 43 al 59 se instala en Punta del Este. Manuel Sendón, también comisario de la muestra, se refirió a la singularidad de su obra, pues a diferencia de los demás fotógrafos de su época, trabajó con series fotográficas que muestran su punto de vista y su forma de ver lo que está fotografiando. Pensamos que no es la mirada del marinero, no es la mirada del gaucho, no es la mirada del campesino, no es la mirada de Bergamín, no es la mirada de un amuno, es la mirada de José Suárez. La muestra permanecerá en el Centro Cultural de España de Montevideo hasta marzo de 2017, cuando partirá a Europa para seguir su recorrido itinerante. Gracias.